En aproximadamente hace 15 días, en un proceso de inspección que nosotros regularmente hacemos por San José, nos encontramos cuatro árboles de roble sabana y tres de podocarpos o cipresillos envenenados. Estos árboles fueron taladreados, o sea, se usó una herramienta, un daño mecánico, con una posterior utilización de algún tipo de agroquímico para matarlos, exterminarlos. Se secaron los árboles con este producto. Nosotros, en nuestro trabajo cotidiano, nos hemos dado cuenta que el distrito catedral es uno de los distritos que más temperatura tiene, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es uno de los distritos más céntricos de San José. Y si lo comparamos con otros, este distrito tiene una masa forestal mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las islas de calor en San José, o en este distrito en específico, son muchísimo más, hay más islas de calor, la temperatura es muchísimo más alta. Y un caso como este, pues lo que está haciendo es, estamos destruyendo, por decirlo así, nuestro patrimonio forestal. El proceso de arborización urbana que realiza la municipalidad de San José se está viendo afectada por actos vandálicos de este tipo. No es la primera vez que encontramos en San José, pero este ya es importante. Estamos hablando de un proceso de envenenamiento de siete árboles. Siete árboles que en su momento, pues la municipalidad hizo una inversión bastante importante. Son árboles que tienen aproximadamente 12 años, en el caso de los roles de sabana y los podocarpos, pues ni hablar, son árboles de más de 30 años. Y es una especie, pues, que tiene también un valor ecológico importante. Pues es precisamente eso, nosotros, para nosotros es muchas veces imposible darnos cuenta de quién es el actor directo de esto. Entonces, aprovechando los medios de comunicación que tenemos hoy, queremos hacer un llamado importante a la comunidad, que nos hagan saber, que nos hagan llegar la información, cuando se den cuenta de que sea una persona, o incluso hasta una institución, que pueda estar afectando o estar trayendo estos problemas ambientales a nuestra comunidad. En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica.